¡Suscríbete al canal! Se muere, se muere, se muere, se muere Debe faltar su equipo Ya lo vi, aquí adelante, aquí adelante en 330 barca Ok, voy Se fue por la... Uy, no Forget it, forget it Se fue corriendo Pero estaba muy lejos No sé si vuelve a venir por acá ¿Estás jugándose? No, traigo un missile en la mano porque quiero Sí, también la tengo muy alta ¡Hala madre, güey! Ponle los FPS al máximo Eso es otro pedo, amigo Sí, pero traigo el máximo Se ve precioso, güey No mames, yo los acabo de cambiar Y eso es otro pedo, amigo Estoy jugando a... Me siento, amigo Wow, Chad Ahora sí se ve muy fluido, ¿no? No, no, no También el mío se ve de huevos Uy Oh, me están haciendo cagada Sí, había ahí atrás No, amigo Con estos FPS soy... ¡Jesucristo! Ahí está el otro, ahí está el otro Sí, no, no Es que, amigo Con estos FPS, neta Soy Jesucristo Ah, cierto Otra cosa, Roberto Pica la alarma para caminar con cuchillo Oh, disparos aquí Ya sé, ya sé Eso sí, ya lo traigo Oh, gente aquí En carro, en carro Ah, ya vi Uy, ya vi Ah, la madre Oh, aquí Bajado Bajado, bajado Sí Falta otro, falta A la izquierda, a la izquierda Tiro dardo allá No me detectó a nadie Uy, sí, uno atrás de mí En la camioneta ¿Aquí? No, no, pero acá atrás Acá atrás Ah, bueno, pero solo se escuchaba Aquí la montaña, Roberto Voy, voy para allá Voy para allá Por aquí se está andando Ah, aquí a mi izquierda Espera, espera, espera Me voy Aquí, mira Muerto, muerto El guato de un guato Buenísima, buenísima Voy a gilear No, hombre Es que con esos FPS Otro pedo, neta 100% Oh, pasos, pasos, pasos Gente ¿Seguro, seguro? Sí, sí, sí Ya escuché Aquí Dardo Aquí ya mi Uno nada más ahí Uno nada más ahí Ya veo para allá Tiro a granada Muerto Sí, yo también ya la traigo No va mal, eh Si le pegas así desde el inicio De la primera Sigue como en tres disparos Y le hace mierda Oh, sniper De arriba, de arriba, de arriba De arriba, de arriba, de arriba Arriba de esta madre, ahí está Oh, aquí Muertísimo, amigo Pero este no Este era uno Sí Sí Vente, vente, vente Vente, vente, vente Sí, voy, vente Voy para allá, voy para allá, voy para allá, amigo Creo que aquí puedo encontrarme unas jeringas Espera, espera, espera Bueno, una Oh Derecha, disparos ¿Cómo ves? ¿Nos subimos en la tirolesa hasta arriba? Sí, me late Aguas aquí, eh Sí, tiro dardo, tiro dardo Oh, disparos, creo De abajo, de abajo, sí Oh, en escalera están poniendo Ok, ok Uy, hay uno arriba, hay uno arriba Va subiendo, va subiendo aquí en el piso de arriba, barca Ok Oh, sí, sí Lo veo, lo veo, lo veo Casi muerto, casi muerto Muerto, 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 muerto Me gileo, me gileo Llega otro, llega otro Estoy seguro que llega otro Sí, llega otro, llega otro Y otro Ok, pero estoy gileando, eh Ay, pero, ay, casi me caigo, casi me caigo Acá 47 ¿Qué más traía? Nada, culero, vámonos Uy, borde, 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 borde Ahí va a avanzar tantito Están abajito de nosotros Están abajito de nosotros Sí Tengo, este, subida mi habilidad de dardo Ya voy a marcar más lejos Y tenemos el borde aquí para levantarnos Luego, luego Pero ya no pueden subir con nosotros Oh, ahí están Veo uno, veo uno Aguas con la tirolesa, aguas con la tirolesa No lo veo, no lo veo Lo tengo aquí, lo tengo aquí Aquí están, oh, son de tino diferentes Ok, lo tengo, pero no puedo apuntarle Es muy difícil Con el sniper Está en esa casa, Roberto No, es que no sé cuál estás marcando, güey Eh, te la marco, ahí Ahí Ok Le quito porque no me deja ver Güey, es que neta Con el sniper La sensibilidad está bajísima No veo dónde, güey Oh, lo tengo Ahí Te veo la pierna Compita, asómate ¿En cuál? ¿En esa de ahí? Ah, ya sé cuál Ya sé cuál En la primera casetita Está como estacionamiento Ahí Tiro granada ahí Dale No, le di bien, pero Pues la intención es lo que cuenta ¡Ah, me tiré, Barca, ayúdame! Oh, lo veo, está hasta el fondo ¡Barca, me tiré! Uy, uy No Me voy a la tirolesa Me voy a la tirolesa Me voy a la tirolesa Para arriba, Barca ¡Ay! No, está aquí enfrente, amigo Aquí Voy para allá, voy para allá ¡Lo maté, lo maté! ¡No! ¡Ganamos! Easy peasy, bro Vas, Barquita, vas, Barquita ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Échale, güey A donde quieras, a donde quieras Ok, vamos a Sakura Es cierto Bueno, ¿no has visto la zona que tiene árboles de cerezo, güey? Ah, sí, es cierto Te puedo prestar mi cuenta Está al máximo Y eso De ganar Ah, sí, chaval No, ahorita no No sé de qué le sirve pasar cuentas Aunque, de hecho Necro nos puede dar cosas, ¿no? Eso sí Eso sí Necro, de hecho, ¿qué pedo? Por favor, no han escrito precioso de mi amor Uy, ¿tengo gente aquí? Sí ¿Partaste? No, que lo remoto Mátalo, mátalo, remátalo, remátalo Eh, aquí hay una cosa malada Deberíamos bajar la habilidad Ah, sí, ahí Bájalo, voy Sí, aquí el dedito Uy, me salió un güey acá Me salió un güey acá Acá a la derecha Acá a la derecha Sí, aquí a mi derecha Oh, lo escucho, lo tengo Debe ser en esta casa Ándale, ándale Pedí, le bajé Yo gare, yo gare Súper low, muerto O sea, no te voy a mentir Cuando me dijeron que lo teníamos que jugar en celular Fue como, pues vencha No sé si me va a gustar Pero está chido Ah, pero está bueno, sí está bueno Se ve muy fluido O sea, eso yo creo que le da muchos puntos También en el aeropuerto, eh O sea, de que así chileando Exacto O sea, y realmente iría fluido, güey Y conmigo, eh, Roberto ¿Dónde va? ¿Dónde no me está el nadie? Está peleando aquí abajo Uy, voy para abajo Me lo hice, pero cagadísima, eh Me lo robaron, güey Oh, aquí abajito De hecho, estaba viendo el monitor Mientras disparaba No está tan difícil, eh Está bastante low Muerto, muerto, muerto Uy, me puse mira y se ve horrible, güey No, don't like it, bye Si las miras no me gusta Creo que hay gente conmigo, eh Voy, voy, voy para allá Sí, conmigo, conmigo Voy, voy, voy Tiro dado ahí arriba ¿Dónde? No lo veo Ah, ya lo vi Hombre, lo hice cagada, loco Qué bonito cabello Sí, espero que les guste este gameplay 2.0 de mi Güero cabelludo Perdón, chas Es que tengo que ver el celular Y me encantaría jugar acá arriba con el teléfono Pero está cabrón Oh Me compré una mesa de vidrio Nomás para que se vea de abajo No, aquí, espero Sí, adelante, 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 adelante Tiro dardo Ahí está, va saliendo, va saliendo Está fuera, está fuera, está fuera de la barca Va aquí, va aquí, va aquí, va aquí Entre los botes, entre los botes 50, te lo voy rechando Te lo voy rechando Muerto Buenísimo Uy, hay más gente acá, hay más gente acá No me va a hacer mierda Me va a hacer mierda Me hace mierda ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Ok, lo veo, lo veo Muerto Buenísimo, justo estaba recargando Ufas, no mames, güey La modificación de esto me sirve, según yo No, me dispara, dispara de otro lado Dispara de otro lado De arriba, creo Sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí Aquí, conmigo No tengo vida, eh, no tengo vida Muerto, 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 lo mato, lo mato Uy, ocupo usar jeringa Lo mato, lo mato, lo mato Tienes jeringas, yo traigo, este, tres de sobra ahorita Borde, 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 borde Sí, voy, 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 voy Las placas Ah, es cierto, desde que me rompan el escudo, güey Tienes toda la razón No, 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 aguántate, aguántate, aguántate Tantito en lo que llegamos Ya que estemos subiendo la montaña Y te puedes gilar porque tenemos toda esa cobertura Sí, pero me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar Me tiré, me tiré No mames ¿Estabas muy lejos? Más o menos, no, pero creo que llego, creo que llego Uy, quita de cinco en cinco Intenta, intenta, intenta Si tienes un vergo de vida, sí, intenta gilearme Porque sí estoy lejos Voy, 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 voy No, 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 aquí estás sin pedazos, aquí estás sin pedazos ¡Quédate quieto! Ay, no, voy a morir Ay, ¿por qué, por qué se quita tanta vida? No, eso no tiene sentido Creo que traigo tu placa, ¿no? Sí, 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 sí ¿Sí te reviví? Ah, no, todavía falta, todavía falta Mira, hay un simbolito ahí en mi nombre Dos segundos, dos segundos A ver, ¿ahora? Ah, ah, ya, ya Antioquera de la zona Uy, no mames, no mames, no mames, no mames Uy, verde ¿Cuándo estás, Roberto? Ah, ya estoy Sí, 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 acabo de matar a otro Acabo de matar a otro ¿Dónde estás el loot? Mejor lo lo tengo, él Ok A ver, vente, 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 vente Corre, 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 porque ya nos va a empezar a pusear al borde Hay más gente aquí, hay más gente aquí Ya la escuché Vamos, 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 vamos Helicóptero, helicóptero Nos deberíamos quedar adentro de la casa Ok, sí, estoy de acuerdo Sí, 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 sí Checa, también agarra aquí balitas de estos güeyes A lo mejor te sirve una Ok, quedan unos, quedan unos Tuvitu, tuvitu, tuvitu Quieres ir para allá, puta Van en helicóptero, güey Disparan, disparan Pero creo que hay otro en el piso, eh Sí, creo que sí Pero yo subí a la montaña Viene, 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 viene ¿Qué es este güey? ¿Se tiró, se tiró? ¿En dónde viste? No, pero... Ya lo veo, ya lo veo 3, 20, 3, 20, 3, 20, ahí anda Le pegué 2, 3, 4 Ahí, 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 al fondo Voy, voy, tengo que recargar, tengo que recargar Rey de rey, ya está lejísimos, está lejísimos Vente, vente, sí, sí Güey, qué mamada Vamos a agiliar, eh Ahí viene, ahí viene, ahí viene El que va ruchando Muerto uno, muerto uno Barca casi Me ha dado uno Falta otro, falta otro, falta otro Me mata Aquí está, aquí está Buena, me dejó 4 de vida, loco Qué buena, qué buena La puta madre Güey, me dejó 4 de vida La verga, loco Eso estuvo bien, verga Alex, gracias por lo de un chingo Buen game, buen game Por lo menos seguidas No, estamos cabrones ¿Estamos dos seguiditas? Ufas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!